Hace un tiempo fuimos invitados al cuartelillo bombero acá, en el cambio de mando fue, ¿no? Y hablando con las autoridades de bomberos, ni bomberos saben, ni ellos saben que están aquí al lado porque lo iba a decir ayer. Nosotros decíamos de la mala ubicación que tiene el cuartelillo acá en el centro de Tala, que a veces hasta se dificulta para salir, porque por más que nosotros ponemos prohibido estacionar, los uruguayos, los talenses no nos acostumbramos a estacionar bien. Otro tema con el de la basura, que ahí sí van a venir fuertes, vamos a aplicar fuertes multas, y se tiene que terminar esto porque ya no da para tantas cosas, ¿no? Pero hablando del cuartelillo, nosotros nos atrevimos a ofrecer una parte, porque el terreno que había no lo ocupó el CAIF, y también está un cuartelillo al lado de un CAIF, que hay muchos niños, probablemente, y se nos ocurrió ese día, conversando, vamos hasta el corralón nuestro. Y en el corralón, el terreno que tenemos en el corralón es demasiado grande para nosotros. Entonces, hicimos un planteamiento de ofrecer una parte del terreno ese para, si el Ministerio un día quiere hacer este, porque nosotros no podemos poner el terreno, pero no podemos poner en mano, o el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, está para firmar en el Consejo esta noche que aceptamos dar una parte del terreno que tenemos para el cuartelillo bombero, y bueno, ya los trámites están todos rodando, es decir, que lo hacemos nosotros aquí, va para Canelones, y eso va a quedar prácticamente a disposición de bomberos, y después, pero ni ellos saben, porque iba a ir ayer a hablar, y ahora me acordé y digo que para nosotros también es un adelanto para Tala, sacar un cuartel de bomberos del centro de la ciudad que no beneficia a nadie, que los muchachos están en pésimas condiciones ahí, porque hay que decir la verdad, y hay que decir la verdad también, nosotros no nos acordamos los bomberos en Tala, porque nos acordamos cuando se nos prende fuego o algo, demás, pasan inadvertidos los bomberos, y bueno, la mano que podemos dar desde el municipio es consiguiendo un lugar para que puedan, no solo estar en mejor posición para las salidas, para todo, sino también para que al hacerse algo nuevo, tanto la dotación de bomberos como los elementos que puedan venir, sean cada vez mejores. Sí, nosotros conversando con Tosi, que es el actual encargado de bomberos, en la primera entrevista que tuvimos con él, una de las inquietudes que él planteaba era la situación en que se encontraba el cuartelillo en un lugar inadecuado a esta altura de los acontecimientos, ¿verdad? Y él nos planteaba así tratar de encontrar otro lugar para ver si es posible, si es dable, que el cuartelillo se pudiera mudar. Bueno, sí, eso se cumplió, la aspiración que tenía Tosi, yo creo que él fue con nosotros, yo no me voy a decir si estaba él, sí, él fue con nosotros a verlo, fue el jefe nacional de bomberos también, y fueron a verlo y ellos decían, si podemos lograr esto, es un lugar precioso, con una salida rápida para todos lados. Y bueno, enseguida hicimos un expediente pidiéndolo, y bueno, ya nos vino contestado, lo tenemos por acá, que va a pasar esta noche para la firma del consejo, si está todo el consejo de acuerdo, que desde ya, digo que sí, que va a estar, porque acá no hay, cuando hay unas cosas para el pueblo nadie vota en contra, digo. Así que, para nosotros es una gran alegría que en todos estos años vamos culminando ciertas cosas que le van a quedar a Tala de por vida.